El Comité por Santa Cruz, a través de su máximo órgano de decisión, la Asamblea de la Corteuridad considera Punto número 1 Que la sentencia constitucional número 0084, quebrado 2017, de fecha 28 de noviembre, que ha dado el Tribunal Constitucional Polinacional ha quebrantado el sistema constitucional y el régimen democrático, violando la constitución política del Estado Punto número 2 Que el artículo 168 de nuestra constitución política del Estado establece claramente que el periodo de mandato del presidente o presidenta y del vicepresidente o vicepresidenta del Estado Polinacional de Bolivia es de 5 años pudiendo ser reelecto o reelecta por una sola vez de manera continua Punto número 3 Que el 21 de febrero del año 2016, en el referéndum constitucional del pueblo boliviano le dijo no a una nueva reposturación del presidente y vicepresidenta del Estado Polinacional de Bolivia Punto número 4 Que en fecha 15 de enero del año 2016, el presidente Evo Morales Ayma actualmente prometió públicamente que si la población decía no a la propuesta de modificar la constitución política del Estado para habilitar su reposturación, sería encallado, ya que de lo contrario sería un golpe de Estado Por lo tanto, la asamblea de la constitución resuelve Número 1 Pedimos al presidente y vicepresidente del Estado Polinacional de Bolivia el respeto a la voluntad del pueblo boliviano y mandada del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 Punto número 2 Exigimos a las autoridades del gobierno nacional que cumplan su mandato constitucional conforme lo establecido en el artículo 186 de la constitución política del Estado y a la promesa pública del presidente del Estado Polinacional de Bolivia de respetar la decisión del referéndum manifestado en fecha 15 de enero de 2016 Punto número 3 Se determina convocar a un paro cívico nacional Punto número 4 Se determina de forma inmediata que inicie una vigilia permanente y así mismo se convoca una gran marcha de unidad de todo el pueblo cruceño y rechazo a la pretensión de perpetuarse en el poder para el día viernes 15 de diciembre del presente año Punto número 5 Esta asamblea de la cruceñidad da la postestad al directorio del Comité Pro Santa Cruz para que en condenación con la comisión conformada por las plataformas ciudadanas estudiantes, universitarios, representantes en la FUL y otros lleven adelante la determinación de esta asamblea Punto número 6 Ratificar la determinación del directorio ampliado de presentar un recurso internacional ante la Comisión Interamericana de Derecho Humano en rechazo a la sentencia número 0084 quebrado 2017 de fecha 28 de noviembre del Tribunal Plurinacional Constitucional comisionando para tal efecto al presidente del directorio del Comité Pro Santa Cruz Asimismo se determina la recolección de firmas para respaldar las acciones que se hagan ante las instancias correspondientes Punto número 7 Declaramos traidores a la patria a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional que firmaron la sentencia número 0084 quebrado 17 de fecha 28 de noviembre del 2016 Punto número 8 y último Se determina que todas las movilizaciones ciudadanas deben ser pacíficas y democráticas rechazando cualquier acto de violencia y vandalismo por Santa Cruz de diciembre de 2017